Seguimos en Portugal, pero ahora, para la cuarta fecha de la temporada del campeonato mundial de rally, luego Rally Cars, y que llega gracias a Suzuki. A propósito de Suzuki, hay una gran promoción del Suzuki Kisashi. Realmente, no se lo pueden perder porque creo que quedan cinco, a un precio excepcional, está en 22.990, un carro de 30.000 dólares, con tapí de cuero. Yo le compré a mi esposa un carro igualito. Porque es una ocasión que no se la pueden perder. El Kisashi de Suzuki. Bueno, ahora sí vamos con la tercera victoria del francés Sebastián Oyer, de cuatro carreras diputadas en el año, ya ganó tres. La anterior en México también la había ganado Oyer, y llegaba a esta fecha como líder del campeonato con 63 puntos, seguido de su compañero de equipo, el finlandés Latvala, muy de cerca con 61 puntos. 16 pruebas especiales en tres días de competencia, con un recorrido total de 340 kilómetros por Algarve, al sur de Lisboa. Cuarta fecha del campeonato mundial de rally Portugal, y vemos a Latvala espectacularmente del equipo Volkswagen, en el polo. Mucha gente siempre en Portugal, y Henny Solberg reapareciendo, en un gorro alicar, en un Ford. No pintó nada al final. El campeón del mundo, como siempre, Oyer, muy rápido. Gozando el público. Dani Sordo. Qué rico es escuchar los carros, ¿no? Escucharlo estos mudos es horrible. Que suenen los motores. ¡Hirvonen en el Ford! ¡Kubitsa! Primer día a Hirvonen le gana a Tanak por 3-7. Oyer, tercero a 6 segundos 5. Osberg, cuarto. Y miren esto, el accidente fuerte de Elfin Evans. Lo tenemos. Escuchen. Toma, dame, dale. ¡Au! Ahora también lo tenemos. Mirándolos ahí, miren la cara del copiloto. Cómo ajusta. ¡Au! 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 Y ahí quedó Elfin Evans. Y ahora viene Kubitsa. ¡Atención con Kubitsa! En la siguiente toma, Penca. Cero y van cuatro. Kubitsa no la acierta. Tengo Rally Car. El año pasado fue campeón. BWRC2. Toda la carrera parada atrás por él. Lo anularon en el especial. Ahora, miren a las balas. Agárrense otra vez el cinturón. ¡Poh! Ahora vemosle la cara. Cómo ajustan los dientes y se le caen los anteojos. ¡Ay! 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 ¡Oh! Y miren la cara de depresión. Y otro accidente más. Chris Mick en el Citroën. En el mismo sitio. Evans. Abajo, vámonos. ¡Oh! ¡Oh! Y ahí están los dos carros. En la misma curva. Impresionante. Y el segundo día. Oyer ya agarra la punta. Y lo deja Irbonen a 38 segundos. Y tercero Osberg a 1'26. Sordo cuarto. Después va a abandonar Sordo. Pero miren a Sordo este salto. ¡Qué espectacular! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ufale! El Hyundai. Y hoy ayer termina ganando el rally. Irbonen va a llegar a 43 segundos al final. Tercero Osberg a 1'12. Y cuarto Mikkelsen. Se quedó Sordo. Gana su tercer rally ayer del año 2014. Su décimo noveno rally. Y ya ganó 118 especiales. ¡Qué rico escuchar lo que le dice el copiloto! Este es Irbonen. Y tercero en el podio. Osberg. A 1'12. Fuerte el Citroën también. Cuarto Mikkelsen, pero ya más de 4 minutos. Y ahí está en el podio nuevamente. El campeón del mundo ayer que tiene para ganar muchas carreras todavía. Aplausos realmente. Francés buenísimo. El podio ahí está con Irbonen y Osberg. Buena performance. Primera vez Irbonen en el segundo puesto. Y así está el campeonato. El próximo Argentina. ¡Ahí estaremos!